En esta oportunidad vamos a hacer ají de pollería. Para esto vamos a necesitar sal, mayonesa, vinagre, pimienta, una cebolla mediana, dos ají amarillo y un diente de ajo. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestros ají amarillo. Ya lo tengo lavado. Como a mí me gusta picante, lo voy a echar con todo. Vamos a cortarlo. Y voy a colocar con todas las venas y las pepas. Para los que no desean, mire, vamos a hacer este corte, en tiras largas esta parte, sin cortar ni las venas ni las pepas. Vamos a colocar a nuestro vaso de licuadora y esto de acá no lo vamos a retirarlo. Pero en este caso, mire, aquí están las venas y las pepas, no lo vamos a poner. Pero como a mí me gusta picante, lo voy a colocar con todo. Ahora vamos a pelar nuestra cebolla. Cortamos así para, con facilidad, pelar nuestra cebolla. Ahora, vamos a cortar en dos y en tiras largas y cortamos así como cuadrados grandes. Ahora, aplastamos nuestro ajo para poder pelarlo con facilidad. Hacemos un cortecito de dos y echamos la pimienta, sal al gusto, un chorrito de vinagre. Y un chorrito de mayonesa, un poquito más, como ven, y a licuarlo. Vamos ahí, exactamente, mire cómo está. Ahora vamos a probarlo. Qué delicioso para acompañarlo con sus comidas. Bye.